¡Conéctate! ¡Qué gusto saludarte! El podcast del día de hoy lo hemos titulado El más grande movilizador de la historia. El problema es que la iglesia no estuvo lista para lo que Dios ha estado haciendo. Él ha estado levantando misioneros y la iglesia no tenía ni idea de cómo enviarlos. Por el misionero David Anderson. Dios es el primer y más grande movilizador y enviador, dejándonos registro de ello a través de su palabra. Acompáñame a leer algunos pasajes. Jeremías 1.7 nos dice, No digas soy un niño, porque a todos a quien yo te envíe irás, y todo cuanto te mande dirás. Mateo 10.16. He aquí que los envíes vio como ovejas en medio de lobos. Mateo 28.19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Juan 20.21. Así como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Hechos 13.2-4. Dice el Espíritu Santo, Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Ellos, entonces enviados por el Espíritu Santo, estos pasajes son tan solo una pequeña muestra de que es Dios mismo el que llama, moviliza y envía a aquellos hombres y mujeres que están dispuestos a compartir su fe con otros que no le conocen, usando sus vidas aún en medio de adversidades. Incluso cuando los llamados creyeron no ser las personas más capaces para cumplir su misión. También encontramos pasajes que fueron confrontados con dudas, con sus deficiencias y temores. Por ejemplo, Moisés decía que era tartamudo. Gedeón dijo que su familia era la más pobre y él era el menor de ellos. O Jeremías, que por ser un niño creía que no podía hablar. Pero Dios siempre se ha movido a través de las personas que fueron motivadas a la acción, llamándolas para movilizar los recursos físicos, espirituales y financieros, con el fin de cumplir sus planes y propósitos. La movilización misionera es llevar nuestro corazón de donde está hacia donde Dios lo quiere llevar. Y Dios usa la movilización para sacarnos de nuestra zona de comodidad. Quizás Dios te ha estado haciendo un llamado de múltiples formas, para orar, para dar, para movilizar a otros, o incluso para ir y predicar a otra nación. ¿Cuál ha sido tu excusa para no obedecer a su llamado? Escucha con atención su voz y entrégale todo temor y excusa que pueda paralizarte o mantenerte en tu zona de comodidad. Y dispón tu corazón a Dios para que Él te use. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 1, 26-29, Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios movilice y use tu vida para movilizar y guiar a otros? Dios te bendiga, la paz de Dios.